Una del suburbio, pecosa y fulera, un tipo al baldillo se pone a brillar. Y aún asombrará, ya que en la esquina espera, atrás de la tapia se la oye cantar. Yo nací entre tangos y copas, en una familia de lustre bacán. Mi santa viejita pasaba hasta Lofa, mi viejo era chorro, mi hermano rufián. Yo vivía regando malvones, el lindo canario gustaba cuidar. Y en mi cielo feliz se ilusionó, con un novio tomía soñar. Pero un día aquel saura maldito, por mi senda florida cruzó. Y encendiendo mi corazoncito, para la milonga no más me llevo. Después del bailongo, salimos afuera. Vení, o cosita, te voy a besar. Me llevo de un brazo abajo en la higuera, y me hundió el colmillo en la yugular. Siete novios desde entonces estuve, a todos temblando desde en el saguán. No hay nada que hacerle, la sangre me sube, lo muerto en el cuello y chao al galán. Las vecinas al verme murmuran, su beso maldito a los siete enterró. La culpa no es mía, los novios no duran, es ese colmillo que los reventó. Decime, Evangelina, ¿vos creés en el amor? Sí. ¿En el amor verdadero? ¿El amor con mayúsculas? Sí. ¿En ese amor que nace desde el fondo de nuestra soledad, y que es como una luz en una noche muy negra? Sí, creo en el amor. Vamos, Juan, le prometí a mamá no volver muy tarde. ¿Te espera despierta? No, al contrario, tomo pastillas para dormir. ¿Y entonces qué importa si llegas tarde? Le doy mi palabra y no me gusta mentir. No pareces de este mundo, Evangelina. ¡Vinieron muchos barcos trayendo los collares, y se iban tan cargados que se hundían en el mar, y entre otras muchas cosas que se aquí se llevaban. Estaban las bananas, estaban las balanas Ay Colón, ¿qué nos hiciste? Ay Colón, ¿por qué descubriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una indiesita corre, descansa por la playa Les damos el maíz, grita desesperada Les damos chocolate, les damos potosí Les damos el petróleo, mas las bananas no Las bananas no, las bananas no, quedan aquí Las bananas no, las bananas no, quedan aquí ¿Usted sabe qué es esto? Decía el descubridor, mostrando la banana Y el rey decía que no, la reina se reía Detrás de la banana Y los gorilas de Asia vinieron a mirar Ay Colón, ¿qué nos hiciste? Ay Colón, ¿por qué nos descubriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces en Europa empezó el renacimiento Gracias a las bananas, todo empezó a cambiar Y las estatuas griegas perdieron la vergüenza Y las hojas de parra, se echaron a volar Ay Colón, ¿qué nos hiciste? Ay Colón, ¿por qué nos descubriste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eh?